Voy a poner en Instagram En Cuba hay muchas maneras de cantar y de bailar En Cuba hay muchas maneras de cantar y de bailar Tenemos el sombón todo, la rumba y el cha-cha-cha Tenemos el sombón todo, la rumba y el cha-cha-cha Ae, ae, ae la chandelona Y gorilo con su sabor Ae, ae, ae la chandelona También existe el danzón, la guajira y la banera También existe el danzón, la guajira y la banera Tenemos el mozambique, el sombón y la lima nueva Tenemos el mozambique, el sombón y la lima nueva Ae, ae, ae la chandelona Pero para concluir vamos a hacerlo con gozadera Pero para concluir vamos a hacerlo con gozadera Al ritmo de carnaval, de congayas roñaderas Al ritmo de carnaval, de congayas roñaderas Ae, ae, ae la chandelona Que yo no tengo la culpita, ay ni la culpona Ae, ae, ae la chandelona Que vengo con sabrosura para que gran onda Ae, ae, ae la chandelona Ae, ae, ae la chandelona Ae, ae mamá, ae papá Te digo, ae, ae, ae la chandelona Y ahora como yo lo le vacila como vacila Te digo, ae, ae, ae la chandelona Diego Nino Dale Nino Buena, buena Ae, ae la chandelona Que lo que quiero vacila contigo Ae, ae la chandelona Que lo que quiero vacila contigo Ae, ae la chandelona Que ya rumba más de pavana Ae, ae la chandelona Si tú, tú no sabes, no te metas la mala Ae, ae la chandelona Que lo que dicen, 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 compadre Ae, ae la chandelona Rumberón, dímelo ya Ae, ae la chandelona Rumberón, nos vamos a gozar Ae, ae la chandelona Que llegó Nino de Boston Ae, ae la chandelona Con la tumbadora dice ya Ae, ae la chandelona Si tú, 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 tú no sabes, no te metas la mala Ae, ae la chandelona Ae, ae la chandelona Vamos a gozar Ae, ae la chandelona Que lo que tengo, tiqui, 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 tiquita ¡Gracias!